Hola amigos, yo soy Zabat y hoy estamos en un nuevo video de Fortnite que al fin vamos a ir soft, vamos a grabar Fortnite no voy a jugar yo, voy a jugar Peke para ver si no me va a matar para ver que tal juega juega mucho mejor que yo, así que bueno vamos a ver unas cuantas partidas vamos a grabar por unas partidas y las mejores son las que voy a dejar en el video para que las vean, están interesantes voy a quedar aquí bueno, va a quedar en la nueva sección del mapa esta es la del río más, no sé qué sea bueno, va a caer ahí y vamos a ver yo también voy a ser un espectador más, yo no voy a jugar vamos a jugar una partida para caer como juego del asco pero no, vamos a dejarle todo el protagonismo a Peke para que juegue ahí como si fuera pro player porque ya no juega nada, no juega bien no juega bien ahorita van a ver que no juega bien tampoco voy a hablar mucho para que no se desconcentre para que se concentre chido aunque lo van a matar ya no, me maté yo bien tarde en el lugar donde, bueno, hay en pobre agarro las armas, pero las balas no no juega bien no juega bien el padre que se puso en chingadas a las teclas con un pinche movimiento loco primera kill bueno, vamos bien y es un sin skin cuando tiene el padre se comprado no sé por qué es un skin de pobre o de sin skin va de novato bueno, primero aquí es el de cazador azulito yo no estoy escuchando el juego porque si activa el sonido de la tele lógicamente el micrófono de la cámara del 2.0 va a capturar el sonido de la tele lo mejor yo escucho nada como no juego en los videos de fifa ya va a salir el video ya se va a escapar del cañón ya se va a escapar del cañón ¡puñetas! que pedo esta broma eso es lo usen en el video eso lo voy a dejar no le han pasado nada ¿no ha cayado nadie? si, hay uno pero yo no me gusta meterme en las casas igual que te metes uuuh we vamos a matar como es que no te gusta Tienes que matarlo Tienes que matarlo Pinche morro culo Tienes que matarlo Se va a curar Tienes que entrar libre Se te va a curar Le quitaste 100 de vida Tienes que matar 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 муж Obvio yyyy no se paro! no pero si le matado esta trans esta la perga ahí está es muy cool puede curar algo y no tiene material no tengo balas saca el material y sin balas esta curando el puto no si no? me ganó la altura tengo que bajar el huevo vamos a bajar? si que bueno que bueno no lo estoy colgando ya has dado mucho sueño esta pelea va a ser de bajar porque se ve que está interesante pero no puedo traer esta quedan 21 personas ¿personas? no puedo ir por el otro pero no tengo balas no tengo material ay wey donde esta? arriba donde esta? no se no 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 que haces? que haces? no la arma tanto no la arma tanto eh no la arma tanto eh como dices no la arma tanto se entregó toda la espalda es demasiado culo es demasiado culo wey nada mas se esta escondiendo si lo matas mamadita la la verga es otro ay wey cuantos hay aquí? es otro no? sal de acá si sal de acá que se que cayo pero ahora mismo no se puede matar tengo material a la verga vamos no mames como hay tanta gente me falta la huele aquí te vas a ir ya vamos no tengo nada no, desde el inicio es que lo que mataste no va a arruinar acá tienes bala donde pudieron no no te puse a ir de aquí retira ya ya no, malio verga malio verga de pedo yo no escucho nada no quiero escuchar voy a ayudarte en la pelea porque no escucho yo ningún vato yo nada mas ahí me maté arriba porque ya vi que esa madre se construyó donde esta ahí esta abajo bien ya sera kill y es la que se estaba escondiendo cada rato ah si era la pinche culo o culo no se que seria el vato ya sera kill top 13 podría ganar su primera partida de la temporada 8 que haces que haces que haces que haces que haces wey acabamos de ver un video de por que un puñetas perdió un torneo asi que casi te pasa jajaja es una mer** y viene en la zona a mi fue un cañón atras wey estaba asi pa arriba se hubieras utilizado no ya me voy faltó el Deadpool creo nada mas de matar no lo mató el vato si me mame me no mames wey por que hiciste eso crees que nos travese la madre ha sido desde las paredes y la escalera si pero no se vio no que guay allá va a pelear a la madre no tengo miedo de todo el pelear me tengo que curar hay un wey quedamos 8 8 vatos bueno pues esta interesante la partida no creo un poco si mas por la batalla del barco ese ay wey no se va no se va va a ser el que ha ganado en la pelea de aqui atras ok ok que invalido no se puede cerrarlo mal un chico de tito de tarro para ver donde hay toda la gente y arriba creo que hay gente a la madre se derrumbó la bebé a la madre se derrumbó la bebé el vato no estaba bien pero no se murió este mató uno el mataron uno con un escopetazo 4 ay wey 5 quedan 5 si madre esto se va a entrar a la pelea ahí con un franco tirado de acá ah esta bien esta bien para que el replay quede más entretenido su madre están todos ahí ay wey no mames mire por Dino si wey viene el que utilice no puedo porque le escolar no tiene skin no tiene skin es esta cualita fácil ay no mames no ahhh top 6 primera partida creo que estuvo interesante completa eh voy a aportar un poco de esto si a su madre 16 a su madre 16 bueno estamos en la otra partida vamos a ver cual de las dos es mejor van a caer en México van a caer en el pueblo mexicano que cae mucha gente ahí bueno siguiente partida depende de cual se ve mejor la que vamos a subir eh en esta partida si si es esta la otra no la van a ver y si la otra la vamos a subir y esta no la van a ver a lo mejor si separo dos videos y va a tener más contenido subo dos videos en la semana el pueblo mexicano que pepa este hay un wey arriba que ya ganó una partida porque trae la nueva el nuevo paraguas hay otro que también trae el nuevo paraguas ay wey las cosas no van bien ganado de uno caer un buen томado y uno caer y uno caer un buen y otro caer un abogado al chingar su madre bueno llegamos al final del video espero les haya gustado la partida que jugamos pero la ganó no se ganó pero se me dice que fue una partida interesante hicimos tres kills creo y llegó al top 6 creo que fue interesante espero les haya gustado dejar su like su comentario para los vídeos más reforma y que si quieres seguir viendo de forma y pues vamos a ir subiendo